La transverberación del Padre Pío. El Padre Pío recibió la herida de lanza de Jesús. Una noche el Padre Pío estaba confesando a unos jóvenes cuando de repente vio con los ojos de su mente a un visitante celestial que se apareció enfrente de él. En su mano tenía una lanza y de la punta salía fuego. Entonces el ser celestial hundió la lanza con fuerza en su alma. El Padre Pío sintió tanto dolor que creía que moriría. Incluso le dijo al joven que saliera del confesionario porque se sentía muy enfermo y no tenía fuerzas para seguirlo confesando. Ese martirio duró un día y dos noches sin interrupción. Fue una herida en forma de X de 7 centímetros sobre su costado. La transverberación es un fenómeno místico que consiste en una herida en el alma con una llaga en el costado, en el corazón o en ambos. Es el amor de Dios y produce dolor, pero también alegría por la dulzura del amor divino y hace desear más amor. El origen de este fenómeno místico es la herida de Jesús crucificado. Si te gustó este video no olvides darle un like y suscribirte a mi canal. Aprovecho también agradecerle y enviarles un gran saludo a las nuevos miembros de este canal que son Leticia Ramos y Claudia Riveros. Gracias. Somos estigmatizados.